El increíble mundo de Gomba al 2002 presenta A ver la televisor Darwin A ver que vemos Este es el programa número uno de la televisión humorística ¿Qué? ¿Está el chavo del ocho? No, me gusta el chavo y es de los setenta El chavo del ocho es de los setenta de que una música naca, y la música naca hace marear a la gente Vamos a golpear al chavo del ocho Darwin La, yo soy chavo, y usted bien quiénes son, niños cabezas de lombrilla Chavo del ocho tonto, te vamos a golpear por pendejo, y te pareces cara de borracho Y tu música se olenaca, y eres tan viejito que te vamos, te vamos a pegar Ataquen al chavo del ocho Bien, ya pegamos al chavo y ya se fue Darwin Vamos a casa Gombal O no es Monval Oh, Gombal y Darwin, pegadón al chavo del ocho sin permiso, vamos a casa para que les castigue papa Gombal y Darwin, pegadón al chavo del ocho, ya es suficiente, están castigados, castigados, castigados por cinco meses Y váyanse a su cuarto marranos Oeeeee Ataquen al chavo del ocho ¡Eh, eh, eh!